Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un celular marca M4 el modelo es el SS4457, para hacerlo el teléfono debe de estar 100% apagado y vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen enseguida presionamos botón de encendido cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos, va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí vamos a bajar hasta la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el hard reset una vez que termine vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido listo gente aquí ya hemos terminado de hacer el hard reset aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima